Sí, qué tal, buen día. Vamos a hacer acá en conjunto con todas las áreas del municipio, la gente de seguridad, los jóvenes, jefatura distrital, la planificación que hemos tenido durante estas semanas referido a lo que son los festejos por la semana del estudiante. El día martes, o sea mañana, va a estar la inauguración de las nuevas oficinas de juventud, al lado del registro civil, donde están invitados a aquel que quiera asistir a ver las instalaciones nuevas que fueron producto de la gestión de nuestro intendente para la comodidad de los chicos, porque esta oficina la utiliza el centro de estudiantes para hacer sus reuniones, hemos generado un espacio nuevo para ellos. Luego el día miércoles vamos a estar en el desfile del Mariposón, que este año hemos trabajado en conjunto fuerte sobre el debate de la temática, se han acercado tanto a la dirección de juventud como jefatura distrital, diferentes inquietudes de actores de nuestra sociedad, por ejemplo el grupo Tambora se ha reunido con nosotros, hemos tenido charlas y hemos llegado a diferentes conclusiones, que las cuales se han planteado a través de educación y el diálogo que tenemos directo con los jóvenes a través de nuestra dirección. Eso va a ser el día miércoles a partir de las 16 horas, donde va a ser la concentración en la Plaza de Aperón, luego el desfile, para finalizar en la pista de ciclismo. Y el día 21, el jueves 21, va a estar los festejos en la laguna, donde junto con todas las áreas hemos planificado varias acciones en conjunto para lograr que esto transcurra de forma prolija y sobre todo sin ningún tipo de hecho de violencia, que es a lo que nosotros nos enfocamos directamente para lograrlo y sobre todo esto llamar al compromiso, no solamente siempre por parte de los jóvenes, nosotros como Estado, sino también a los padres y a toda la sociedad para que colaboremos y que todo salga de una forma prolija. Bueno, saludamos al representante del Centro de Estudiantes para que nos cuente o agregue algún detalle más acerca de cómo van a ser los festejos, bueno, en especial el famoso desfile, ¿no?, que es un clásico de todos los años. Hola, buen día. Sí, el desfile siempre se hizo hace varios años. Nosotros nos juntamos muchas veces con Leo para hablar sobre estas inquietudes que presentaron algunos grupos y para llegar siempre a un consenso. En este año también le decimos a toda la comunidad que no estamos haciendo ningún tipo de burla, siempre es para diversión. Es más, estuvimos hablando con Angie Fonti y nos presentó toda su postura al respecto y dijo que no presenta ninguna inquietud para que se siga haciendo el desfile y por lo tanto seguimos haciéndolo con más diversión sabiendo que no estamos afectando a ninguna persona. De todas maneras también es un hecho inclusivo. Angie Fonti participa con Comercio, hace tres años más o menos, de este desfile, así que con más alegría. Bueno, Inés, desde Educación, ¿cómo se va a trabajar en esto? Buenos días. Bueno, este desfile que organizan los estudiantes de sexto año de las escuelas secundarias es una actividad que organizan ellos por fuera de la institución educativa. No obstante, bueno, son alumnos que representan a una escuela y por tanto tomamos intervención o participamos. Nosotros hemos recibido la visita de algunas organizaciones o grupos de la comunidad justamente planteando el tema, la temática que los chicos manifiestan o expresan durante el desfile. Entonces, por supuesto, siempre que llega una inquietud lo trabajamos con los involucrados y si bien escuchamos a una de las partes, luego organizamos con Silvina Bencochea y Claudia Bersoni, que son integrantes del equipo distrital de psicología de Bragado, reuniones con cada uno de los sextos años, con todos los chicos de los sextos años de las escuelas secundarias. Justamente, bueno, para plantearle esto y la verdad es que los chicos participaron de la conversación de una manera sumamente respetuosa, expresando sus ideas, tomaron esto, lo entendieron, y ellos no lo ven ni lo plantean, por supuesto, como una burla. Esa no es la intención, sino simplemente divertirse. Es algo que está instalado desde hace muchos años. Y, bueno, la intención nuestra era simplemente ponerlo en la reflexión con quien corresponde, que son ellos, que son los protagonistas, instalar la reflexión acerca de esto, instalar que quizás puede haber otra forma o puede haber otras temáticas, que cada uno puede trabajar una temática. También lo vieron. La verdad es que los jóvenes escucharon todo lo que les dijimos, lo plantearon, y la intención es simplemente instalar la reflexión acerca de esto. Después, por supuesto, siempre vamos a estar, como estamos siempre con Leo, viendo de que esto sea realmente un evento donde los chicos lo pasen bien. La escuela secundaria es un tránsito que deja marcas profundas en los alumnos. Entonces, que lo disfruten, que lo vivan con alegría, es una preocupación que también tenemos. Lo que menos queremos es generar ningún tipo de situación que en realidad los ponga mal a los chicos ni a ningún otro miembro de la comunidad. Somos todos parte de una ciudad en la que tenemos que tratar de buscar la mejor manera de convivir. Bueno, vamos a preguntarle al comisario Aguilera que nos comenta un poco, bueno, sobre la cuestión de seguridad. Seguramente va a haber mucha participación para que todo sea una fiesta y se pueda prevenir cualquier hecho inafortunado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, nosotros vamos a sumar recursos también. El parque lacunario ya a partir de hoy va a haber controles en la entrada más exhaustivos de los que se vienen haciendo normalmente en ese lugar. y ya después, específicamente, día miércoles y jueves, juntamente a la dirección de tránsito, también con respecto al desfile acá dentro de la ciudad. Y bueno, y el parque, propiamente dicho, donde ya el miércoles al mediodía va a estar cerrado, no van a poder ingresar vehículos ni ciclomotores. Va a haber un control policial ya mucho más fuerte junto a inspectores de tránsito. La idea es que, bueno, que sea un día festivo para todos los jóvenes, que colaboren también con lo que es la seguridad, con tránsito y demás, para que, bueno, sea una fiesta. Bueno, Sergio Ledesma, un operativo conjunto también, policía, tránsito, importante para esta fecha, ¿no? Sí, sí, buenos días. Sí, es cierto, hace una semana que venimos manteniendo reuniones con distintos elementos que van a participar dentro de los festejos. El día miércoles a las 16 va a estar la concentración de las carrozas en la Plaza Eva Perón. Para 16.30 a 17.45, transitar por Pelegrini hasta Calle Alsina, y de Calle Alsina directamente a la pista de ciclismo. El tránsito va a estar cortado momentáneamente al paso de las carrozas, después se va a liberar, o sea que no va a haber un corte total como en otras ocasiones. Y para el día jueves, ya en el famoso picnic que se festeja en el Parque Lacunario, se va a disponer del estacionamiento moto, como siempre, dentro del predio del Parque Lacunario, antes del ingreso, y los autos van a quedar en el acceso. Lo que le pedimos a los concurrentes es que lo hagan con responsabilidad, con mucha responsabilidad, pensando en los que van caminando, pensando en el resto, que lo hagan con casco, que las motos estén en condiciones, porque como la función la tenemos que cumplir, la vamos a cumplir como corresponde, así que le pedimos, por favor, que lo hagan con total tranquilidad para que todos podamos disfrutar. Algo que había quedado, que el día jueves, perdón, a partir de las 13.30, el municipio dispuso de los colectivos, hasta las 15 van a estar yendo desde calle 12 de octubre de Italia hasta el Parque Lacunario, y regresan a partir de las 17 del mismo día en intervalo de cada media hora. Bueno, Leo, para cerrarnos, no sé si quedó, vamos por agregar. No, simplemente poder agradecer a todas las áreas que participan en este trabajo coordinado, a los jóvenes, a Inés a través de educación, y sobre todo decir que, así como el Estado está presente, las instituciones están presentes, el compromiso de los jóvenes está también presente, convocar a los padres, a las familias a que también estén presentes para que todo esta semana transcurra de forma ordenada, prolija y de forma pacífica para lograr esto, que siempre nosotros decimos que los jóvenes no son solo el futuro, sino también el presente, y bueno, este triángulo que se forma entre jóvenes, Estado, instituciones y familias pueda funcionar de forma correcta. Gracias. 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 Gracias.